En los equipos profesionales se pueden distinguir hasta 6 roles, los cuales suelen ir rotando entre los distintos jugadores según la estrategia, el mapa y el lado al que el equipo esté jugando. Así que ten en cuenta que los jugadores profesionales suelen dominar todos los posibles roles y armas, mientras que los equipos amateurs suelen fijar esos roles a jugadores específicos. Bienvenidos chicos y chicas, en este video vamos a explicar los 6 roles más comunes que podemos encontrar en Counter Strike Global Offensive. Esto te ayudará a entender mejor el juego y además esto te va a ayudar a coordinar mejor tus partidas. Así que presta mucha atención y continuamos con los 6 roles más comunes en Counter Strike Global Offensive. Strat Caller. Es el encargado de decidir la estrategia a seguir del equipo. Por lo general siempre es la misma persona y este papel rara vez cambia de jugador. Normalmente este jugador está más atento al radar y a la posición del resto del equipo, por ello no suele tener una puntuación muy alta. Aweper. Es el jugador encargado de usar el AWP. Este es otro rol, que no suele variar mucho ya que dominar el AWP requiere mucha dedicación. Generalmente solo hay un AWP por equipo, pero en algunas ocasiones verás más de uno. Uno de los mejores AWPers del mundo es Ladislav Guardian Kovac, del equipo Natus Vincere. Lurker. Este jugador normalmente va solo, algo muy arriesgado en Counter Strike Global Offensive. Su objetivo es atacar por la retaguardia o hacer falsos ataques. Este jugador busca desestabilizar al equipo contrario. Un jugador que tenemos que destacar que casi siempre juega esa posición es Christopher GetRightAlessunt, del equipo Ninjas en Pijamas. Considerado uno de los mejores jugadores de Counter Strike en el mundo. EntryFryer. Este rol es únicamente para un equipo que está atacando. Es el primero en entrar en una zona con enemigos. Su objetivo es conseguir información e intentar matar a una persona que esté defendiendo. Este rol no es permanente y suele ir saltando de jugador en jugador. Playmaker. Acompaña al EntryFryer por si éste necesita ayuda para escapar o muere. Su objetivo es conseguir un Trait, en el caso que el EntryFryer muera. Support. Ese jugador se encarga de usar Flashbangs y Smokes para ayudar a su equipo. En los equipos profesionales todos los jugadores suelen tener ese papel. En equipos amateurs se suele designar a una persona o dos que deben aprender los PodFlash y los mejores Smokes de cada mapa. Espero que te haya sido de utilidad y que pronto los pongas en práctica. No te olvides también que me puedes seguir en Twitch.tv TsnJudro. Estoy ahí los fines de semana. Así que chicos, hasta un próximo video.